El llamado al violín mágico de Juanito Ortega Valdeneiro Un saludo para Carmen de Paredón La gente que nos acompaña de Paredoncito también, bienvenidos Seguimos adelante, complaciendo todas las peticiones que nos hacen llegar Cabo Narajaki Cabo Narajaki Un saludo para Cabo Narajaki Zitavaro Dice un saludo para Lluvia, para María y Vida de Guatabajo, bienvenida Violincito mágico de Juanito Ortega Jr. Vámonos pues, esto es lo nuevecito Se llama El Toro Gacho, algo que está gustando muchísimo Ya la pide mucho, aquí en Sadicias y vamos pues Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Diciéndole a los vaqueros, eche el mes de Toro Gallo Diciéndole a los vaqueros, eche el mes de Toro Gallo Hay pa' Toro que allá va La saló, ya lo la sé A la ló, ya lo pialé Túmbalo, ya lo tumbé A palo, eso no sé Pues si no sabes te enseñaré Toro, 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 torito, toro Torito de la barranca Si quieres torear conmigo Torito brinca las trancas Hay pa' Toro que allá viene Hay pa' Toro que allá va Mi pensamiento va y viene Mi pecho tranquilo está Yo vivo en una casita Por atrás de la montaña Toro, 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 torito, toro Torito de la barranca Si quieres orar conmigo, Dorito brinca en las trancas Hay pato no que allá viene, hay pato no que allá va Mi pensamiento va y viene, mi pecho tranquilo está Yo vivo en una casita por atrás de la montaña La vaquera colorada y el mecerrito era moro Ándele, ándele, ándele La vaquera colorada y el mecerrito era moro Me puse a considerar que su padre fuera un toro Me puse a considerar que su padre fuera un toro Hay pato no que allá va Las alo, ya lo lacé, alalo, ya lo pealé Túmbalo, ya lo tumbé, a palo, eso no sé Pues si no sabes te enseñaré Toro, 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 torito, toro Torito de la barranca, si quieres orar conmigo Torito brinca en las trancas Hay pato no que allá viene, hay pato no que allá va Mi pensamiento va y viene, mi pecho tranquilo está Yo vivo en una casita por atrás de Guatabán Toro, 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 torito, toro Torito de la barranca, si quieres orar conmigo Torito brinca en las trancas Hay pato no que allá viene, hay pato no que allá va Mi pensamiento va y viene, mi pecho tranquilo está Yo vivo en una casita por atrás de la montaña Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, los nuevecitos El torito gancho